¿Se te entuja un pollito rostizado con papita, cebollita y chile? ¡Sí! ¡Ven a San Yuyo! Pollo rostizado en la pisto, te ofrece lo mejor de lo mejor, con super precios. Podallero entero 70 quetzales, medio pollo 36 quetzales, cuarta de pollo 18 quetzales, incluye papas, cebollines y chile. Lo que nos hace únicos y diferentes, nuestros servicios, amabilidad y buena atención. Un pollo 100% natural, sin colorantes ni preservantes artificiales, bajo en grasa. ¿Qué esperas? ¡Visítanos ya! Pollo rostizado en la pisto, ubicado a un costado del Salón Comunal en Altea San Yuyo. Para reservaciones, 4101-4929. 4101-4929. Somos Pollo Rostizado Lopitos.